Vale, y ahí, ahí Un puto martillo, una tubería Y la botella Que esto es un whisky o una poción o lo que sea Antes tuve tres whiskies pero me mataron Y no llegué a ver lo que hacían Hostia, estoy pulsando la X todo el rato en vez de Un telix de eso, que era una poción de maná Cojonudo Vale, el martillo que será un arma o servirá para algo Martillo O es item clave o es un puto arma Si es un puto arma Espero que sea como el puto hacha Martillo luz Me sube en 12 Vale, me voy a equipar el martillo Si tengo un debuffo a la agilidad No, pero ahora me había equipado el cuchillo Precisamente por si me salía un bufo a la agilidad Para ver si me, si influía el arma Me había equipado el martillo O, claro, debería guardar armas también Sabiendo que se rompen Voy a seguir con lo del cuchillo Compruebo mi teoría Y así no gasto el martillo Lo único que si me han dado el martillo Y no es un objeto clave para hacer algo con él Igual es porque viene un boss Y me están dando daño para que Para que lo derrote Vale, la tubería Esto se coge 100% porque Está renderizado diferente al fondo Se ha encontrado tubería Y dudo que esto sea un arma Pero lo voy a mirar por si acaso De hecho tengo algunos objetos en el inventario Que me gustaría mirar Y definitivamente esto si que lo voy a subir pronto Así que igual en Youtube me pueden meter algún Algún spoiler Pero bueno, permaneo y tomo el púrculo A ver, comida, queso, pan Vamos a ver que hace el pan Pero supongo que cura Restauro algunos PS Igual que la comida deshidratada El queso no lo he mirado Pero supongo que es lo mismo Exactamente Que más no he mirado La poción grande Supongo que es lo mismo que la poción Pero más grande La pistola Vale, cojonudo Entonces la tubería es un arma Tubería, luz Ok Vale, vamos a ver que hace la tubería Yo creía que íbamos a necesitar la tubería para What the fuck Wow Que alto estaba esto Tengo la puta alerta a tope Me ha metido un susto Que flipas What the fuck Sandy Muchísimas gracias por el hosteito Me ha reventado los putos oídos Y me ha metido un susto de acojonante What the fuck No sé por qué tengo la alerta tan alta Wow No, no te preocupes Es culpa mía Si salgo Claro, es que tenía el volumen al 100% Pues eso es que tengo muy bajo el Hostia He entrado Me he metido tanto dentro del juego Que se me había olvidado Que yo al principio estaba mirando A ver si los niveles de audio estaban bien O sea que creo que igual Como mi voz está tan alta Igual no habéis podido oír el juego Creo que luego no se va a oír el juego Para nada What the fuck Que putada Que puta mierda Sandin Ya que estás por aquí Avísame si se oye el juego ahora En plan Cuando haya un combate Avísamelo Aquí no se puede interactuar con esto El horno no se abre Vale Y hay otra puerta al fondo Lo malo es que Debería investigar también el otro lado Pero bueno Vamos a abrir esta puerta Vale Vamos a esperar con Con Edward Y vamos a ir metiendo pipazos con Wow No me deja atacar Creo que tengo el Debo tener el cargador vacío Puede ser A ver si se escucha la música ¿Se escucha bien? Vale Perfecto Vale pues muchas gracias Loco Vamos a esperar Porque creo que Lo he hecho bien Y estoy recargando con Con Kudelka Y vamos a mover Todavía no estoy a rango Así que vamos a dejar Que se mueva la cucaracha Vale Ahora con Kudelka Debería poder atacar Vale Cojonudo 194 Y vamos a esperar Ahora la cucaracha No está a rango Debería Darle el turno a ella La cucaracha No va a llegar a rango De pegarme Bueno Si tengo el turno con Kudelka Voy a atacar con Kudelka Da igual Al pozo directamente Vale De puta madre Esto ha sido fácil Y vamos a seguir Investigando esta zona Que ya me estoy perdiendo Me estoy dejando Creo que me estoy dejando La otra puerta Bales de pistola Más 20 Puta madre Encima están tirando recursos Yo que estaba Que no quería gastar mucho Pero bueno Vamos a hablar con este tío Aunque si no es obligatorio Prefiero investigarlo todo Y lo último Hablar con el tío Por si triggeré algo Cuando intentas Adentrarte en el jardín De hierbas Una planta gigante Te ataca Un boss A ver Hostia Un boss Quizá tenía que haber hablado Primero con el hombre Que estaba tirado a la izquierda A ver Big gente ¿Cómo están? Muy buenas Kundal Loco ¿Qué pasa el tío? Justo me acabo de O sea Es mi primer Mi primera partida De este juego Y estaba investigando Y esto tiene pinta De ser un puto boss Así que Y justo me ha pillado Por eso me habían dado La tubería Y por eso me habían dado El martillo Y estoy yo con el puto cuchillo Este de mierda Voy a hacer el turno De Edward En En cambiar de arma Y voy a equipar El martillo de luz Rompí el hacha De tanto usarla Yo no sabía Que las armas Tenían durabilidad Así que ya estoy Prevenido para Para la próxima Y no sé si tiene Ataques a distancia Así que voy a En vez de quedarme A esperarle Creo que voy a ir a por él No me voy a quedar A esperar A ver si tiene Ataques a distancia Y con Kudelka Vamos a empezar A dispararle A Edward Como no sabía Que había combate Contra vos No lo he curado Así que lo tengo A mitad de vida Igual estaría bien Con Kudelka En vez de disparar Turno 1 Meterle una curita Porque tiene poca piedad Y no me la va a resistir Pero bueno Voy a Voy a meterle También no he recargado No he recargado 56 solo No he recargado El revólver de Kudelka En el último Después del último combate Vamos a ver que hace Porque esto es un boss 100% Y tanto que es un boss Vale Tiene rango infinito O sea que he hecho 0 Pero me ha metido Algún estado alterado He hecho bien En acercarme con Edward Sabiendo que tiene ese rango Me ha quitado 0 Y no me ha metido Ningún estado alterado Igual ha fallado El estado alterado O igual ha fallado El ataque O igual El atributo de suerte Me ha Ayudado A esquivar Pero no tengo ni puta idea A ver Igluen el puto polo norte Si porque Me está dando cosita Que se está colando Un montón de ruido Del ventilador Pero es que sin el ventilador La palmo O sea Tengo 39 grados En la calle Y para que esto Se oiga bien y demás Porque vivo al lado De una carretera Tengo todas las puertas cerradas También por la iluminación Todas las puertas cerradas Ahí el croma Esto Si quito el filtro Voy a enseñaros un poco La habitación Aunque se va a ver Un poco la mierda Añadir corte de edición Para Youtube Para millo del futuro Vale Vamos a hacer una cosita Porque no es solo Que estemos en verano Sino que Vale Ahí se ve el croma ahora Y se me está Me tengo que cortar el pelo Porque ya no se me queda Para arriba Ahora se me hace una raya En el medio muy rara Por mucho que me eche la caga O algo Su puta madre Vaya mierda de pelos Esas plantas Eso que Eso es mi pared ¿No? Esas son planchas De copopren Que también Aparte de aislante acústico Es aislante térmico Luego ahí tengo Planchas acústicas No puedo tirar mucho del cable Así que no puedo alejarlo Mucho de la pantalla En la otra pared Tengo más planchas acústicas Y demás Y al fondo Tengo la ventana cerrada Detrás del croma No se puede ver A no ser que lo baje Y tengo todas las puertas cerradas O sea que De hecho tengo esa puerta abierta ¿Qué cojones? ¿Por qué hace tanto calor entonces? O sea que Me quiero comprar un puto Ylu en el polo norte Y lo voy a hacer O sea Y pongo un millón de euros Porque lo voy a hacer Con agua de baño De streamer famosa Así que yo que sé tío Que tengo mucho calor Me cago en su puta madre Vale ahora tengo que Vamos a cargarnos Al puto primer boss O Voy a comer Polla muy fuertemente Vale Supongo que mucho mejor A ver Yo lo compro El agua de streamer famosa ¿Has comprado agua de streamer famosa? ¿Y qué tal? Vi que un pavo se intoxicó Porque se compró Dos o tres frascos Y se los bebió Que es en plan Vale tío O sea Bueno Pues yo me voy a hacer Un iglú en el polo norte De agua de streamer famosa Un millón de euros Vamos Todo el mundo Os toca el euro millón Un millón de euros para mí Para hacer Madre mía Nada es una puta coña Que gente idiota Es que sí O sea Que cojones Supongo que sería agua Era agua de su bañera Entonces es agua con jabón Y roña Y roña de streamer famosa Supongo que la roña de streamer famosa Pues igual Algún fetichista muy loco Se la pone dura Vale Bueno Pero te estás bebiendo agua con jabón Tío Con jabón y roña de streamer famosa Lo que tú quieras O igual la tía simplemente Ha cogido agua con jabón Lo ha metido en un puto frasco Y dice que se ha bañado en ello Y ni siquiera O sea No creo que venga con un certificado De autenticidad Firmado por notario O sea Que esté el notario Viendo como se baña Y Dios Vamos a ir con el boss Espérate que la tía sacó orina What? Eso es verdad Orina de chica gamer Por 50 euros Eh Eso no lo he visto La misma tía Ha sacado meado Por 50 pavos 50 pavos ¿Cuánto? Un botecito así En plan colonia O algo así Dios Hasta que habéis venido Yo estaba tan tranquilo Jugando al Al Kudelka En serio Ha sacado O sea Está vendiendo Su propio meado Por 50 pavos Una cosa os voy a decir La tía Hace bien O sea Si eso tiene mercado Entre sus O sea Hace bien Porque está sacando dinero De algo que Todo el mundo Tiramos Y no sirve para nada Y Pero A la vez me asustaría Es en plan Mis seguidores De hecho Tengo que buscar a la tía esa Porque ahora mismo No sé quién es Solo he leído la noticia De lo del agua de baño Y el tío es intoxicado Pero yo si fuera ella Me asustaría Es en plan Qué clase de seguidores Tengo Van a venir a buscarme Para matarme Se beben mi meado What the fuck No Primero O sea Primero Cómprame mi meado A 50 euros Es Joder Es una empresaria De puta madre Eso O sea Eso no se lo va a negar Ni Dios Porque yo aquí El iglú en el polo norte Por un millón de euros No me lo voy a hacer Pero ni de coña Pero ella Vender su meado What the fuck Igual si fuera el rubius Me hacía el iglú En el polo norte Pero O sea Está vendiendo No es truleada Que está vendiendo Su puto meado Dios What the fuck Volver del corte de edición Supongo O déjalo en el vídeo Millo del futuro Deja esto en el vídeo Que le follen Vamos a ver el puto boss Que no sé qué cojones hace No me jodas Como he salido Creo que he jodido Wow No había ningún punto De guardado O sea Que todo lo que he hecho Lo he hecho sin guardar Y ahora mi pantalla Es ese puto cuadrado O sea Que creo que tengo De repetir Tres horas de juego A ver Soñar no cuesta nada Todo por el iglú El boss está diciendo De que mierda Están hablando estos sujetos Si Muy respetuoso el boss Estamos hablando aquí De meados De streamer famosa A 50 euros Pero a mi me interesa Saber la cantidad Porque si es un Frajito así En plan colonia Para echarte el meado De la streamer Joder Encima es que te da poco Buah No sé Altenter No te soluciona Vamos a probar Hostia Te como los cojones Y otro altenter Te como toda la puta polla Más de una vez He tenido que reiniciar Todo el avance Por esta puta What the fuck Que puto crack Es Es Por curiosidad Yo no tengo 50 pavos Para comprarme Meado Pero Pero curiosidad Me entra Coño O sea Yo que sé Son años de perder partidas En muchos juegos Es la solución Joder Se ha notado Me acabas de salvar La puta vida Eso es lo primero O sea Que de puta madre Y se ha notado Como el What the fuck Si se sabe el comando Es porque le ha pasado Creo que lo retiro De la página Normal Le estaría cayendo Una lluvia De Que cojones Haces O quizás Se quedó sin existencias Igual Estaba vendiendo Tanto Que No De hecho Seguro que estaba vendiendo Tanto meado Que no podía Producir Suficiente Y hasta que no Cumpla con la demanda No puede Ponerlo en la página Estoy seguro De que es eso De que ha vendido Tantos meados Que es en plan Que lo ha tenido Que retirar temporalmente Hasta que pueda Enviar todos los meados Y Dios El caso es que Tiene que estar Podrida a millones Porque vende El puto agua De su bañera Que anda Que no habrá agua Ahí Y sus meados A 50 euros Pero que O sea De hecho Esto me Había un Guau Estoy por Por lenkearlo Había un artista Que para hacer Una crítica Del arte Contemporáneo Lo que hizo Fue cagar En una lata Y cerrarlo Y eso era Arte Contemporáneo Y el caso Es que De hecho Era O sea Que creo Que se vendía Bien O algo así Que era Una edición Limitada De su mierda En lata Lo voy a buscar Tío Si con Alt Enter Se soluciona Lo del emulador Lo único Que me interesaba El puto boss Pero es que Ahora me interesa Más esto Ah Mierda A ver Artista Contemporáneo Mierda En lata Precio Record De la obra Mierda De artista 275 mil euros Por una lata De mi Guau Miramos Este link Gente O sea Es que No es troleada A ver Me encanta Porque siempre Produzco IRL En tu canal Perdón Por Tampoco Mirad 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 Es ese link Es que Si que es verdad Kundal Tío Lo bueno es que O sea Yo estaba focus En mi jueguito Y tal Me estaba pasando bien Con el juego Pero estaba pues Jugando el juego Normalmente Así que venís vosotros Y ahora me estoy parciendo La polla Lo cual está mucho mejor De hecho Dios A ver Precio récord De la obra Mierda De artista 275 mil euros En una subasta De milán El tiempo Ha dado la razón Al artista Manzoni Con su Probación Dos puntos En la sociedad De consumo Todo puede pasar Por arte Y ser vendido En la sociedad De consumo Todo puede pasar Por arte Incluso ser vendido A un precio excelente Y a veces Desorbitado Hasta alcanzar récord Incluso la caca Puede ser vendido A precio de oro Así se ha demostrado En la casa de subastas Il Ponte de Milán De artistas modernos Y contemporáneos Donde la célebre obra Mierda del artista Del italiano Piero Manzoni Encima De 1933 A 1962 O sea Que se murió Hace 60 años El pavo este O sea Que esa mierda Lleva 60 años En la lata Artista conceptual Irónico Partió De un precio base De 80 mil euros Y alcanzó Un récord De 275 mil euros O sea Que alguien se ha comprado Una mierda en lata De hace 60 años Por 275 mil euros No voy a seguir leyendo Ah Vale Volví ¿Qué me perdí? Sí, sí, sí El tío de la mierda O sea El pavo se murió En 1963 O sea Que la mierda Tiene mínimo 60 años Y se ha vendido Una mierda en la tala De hace 60 años Por 275 mil euros A la peña Le sobra la pasta Pues nada Yo desde aquí Hago un llamamiento A todos los ¿Cómo se dice? A todos los Adquisitores De arte contemporáneo Y a todos los Mecenas del buen arte A que me financiéis El iglú En el polo norte Con agua De famosa streamer No Mejor Con meado De famosa streamer Me voy a hacer Un iglú De meados De streamer famosa Y claro Necesito 50 euros No sé cómo será el bote Por eso me interesa La cantidad Pues es bastante caro Aparte Luego esto se revaloriza Y le vendo el iglú A un gilipollas Por el millón de euros Que pido para hacerlo Dios La peña Está muy enferma Joder Gracias a capitalismo Por tanto Ya no sé Esto No puede ser Cosa del capitalismo Tiene que ser cosa De la gente Que es retrasada mental O yo que sé A la gente Le sobra el dinero Es que Es en plan Niños muriéndose En África Comiendo Barro Y luego Gente comprando Mierda En lata De hace 60 años Que Como A ver Parece una troleada Lo será Muy probablemente Porque he Pilchado el primer link O algo Tiene que ser What the fuck Ha sonado algo Porque Tiene que ser Una troleada Seguro que Lo he cogido De una página De hecho Lo voy a mirar Porque creo que Era del mundo A ver Artista Nada De hecho Si pongo Si hago Control Shift T Vuelvo a abrir La página Era del ABC Cultura O sea Es del ABC Si si ABC Sección Cultura O sea No es una página A lo El mundo Today Es una noticia Seria Si 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 Es de la ABC Y es de la página Oficial de la ABC No es una página Que la suplanta O algo La obra de Manzoni Mierda de artista Contenuto neto 30 gramos Espera Espérate Espérate Que vamos a seguir Con esto un rato Contenuto neto 30 gramos Conservata Conservata Al natural Prodata Incatolata Eso no se lo que es Ah Producida Y enlatada El mayo 1961 Espérate O sea Contenuto neto 30 gramos Conservata Al natural Producida Y enlatada En mayo O sea En mayo De 1961 Se ha vendido Cuando se ha vendido Esta noticia Es del 16 de diciembre De 2016 A las 5 y 22 De la tarde O sea Se ha vendido Hace 3 años Por 275 mil euros Una mierda Del año De mayo Del 61 De 30 gramos No necesito La foto Que estoy viendo Es el número 3 O sea Es la tercera mierda Y esa Justo pesada 30 gramos Dios Brutal What the fuck Producida Producida Y enlatada Si, si, si Producida De 30 La Hizo Producida Y enlatada 30 gramos En mayo Del 61 275 mil euros A ver El mundo se va A la mierda Literal Hazte un patreon Donde subís fotos sensuales Y mañana te haces el iglú En el polo norte Y otro para tu gato No creo No, no creo Que Si fuera Una streamer famosa Que vendes humeado A 50 euros De hecho ¿Por qué suena como se Creo que me está vacilando El gato Pero yo que se Apuesta que si Yo tiene Joda Lo del capitalismo Pero más allá De todo Esto O sea La estupidez No se O Yo que se No No entiendo No No tengo ni puta idea De que mierda va esto Literalmente Además Era Altender Si Bueno Mañana Vas a ser famoso Solo te falta hablar Como si Estarías en celo Y listo Como se hace eso Pero Hablar como si Estuviera en celo Siendo tío Y siendo un gordo Sería Como para ir a la cárcel Más que para hacerme famoso No se Voy a intentar Continuar con el juego Mi yo del futuro Si es que estás haciendo Un corte de edición De esto Porque yo creo que lo voy a dejar Fin del corte de edición Para youtube La estupidez humana No tiene limite Dicen Pua Comprobadísima 275 mil pavos Por una mierda De hace 50 años Estamos tontos Bueno Y 50 euros Por meado De streamer Vamos a Vamos a ver Si al boss Le Le duele La magia Un poco Porque hemos visto Que le quitamos 50 con Con la pistola O sea que la pistola Va a ser buen